Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy, para las personas amantes de los perfumes, viene Vanessa a darle su top 5 de perfumes favoritos para el otoño. En otoño, me encanta, me fascina, me vuelven loca los perfumes que son dulces, pero que en sus notas como que principales dominan las notas amaderadas, o el café, o el cacao, o las almendras, algún fruto seco, almendras, pistachos, avellanas, o caramelo. Ya, son como que las notas que amo, que me fascinan, que me encantan en los perfumes. Entonces, creo que mi top 5 tiene un perfume representativo con cada una de esas notas. Quiero comenzar con el puesto número 5, pero es que les voy a poner la fotito, porque no tengo el frasco de ese perfume, porque nunca me, asombrosamente nunca me he comprado el tamaño grande de ese perfume, y es el perfume Alien de Mugler. A mí me fascina la marca Mugler, me encanta, me enloquece, es mi marca favorita en perfumería. Me encanta, me encanta, me encanta. Y creo que tengo un perfume favorito de ellos para cada estación. Para el invierno, Angel Muse. Para la primavera, Alien Flora Futura. Para el verano, Angel Eau de Croceur, que es nuevecito, recién salió este año. Y para el otoño, siempre, 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 siempre ha sido Alien, la versión original. Pero nunca me he comprado el Alien, la versión original, porque siempre he comprado o las versiones, o el tamaño viajero, o he tenido bastantes mostradores. Y estos perfumes son de esos que tú te pones un poquito, y ya está. No necesitas más. Son estos perfumes poderosos, con estelas de 10 sobre 10, con duración de 10 sobre 10, súper característicos. Son esos perfumes que tú entras a un lugar y la gente sabe que llegaste. O sea, magnífico. Alien, me encanta usarlo en estas temporadas, porque yo siento que justamente en otoño, es como que la nota maderada que tiene Alien, Alien, destaca más. Alien ya es un perfume antiguo, es del año 2005, es un perfume muy, muy antiguo. Es de esos perfumes que, sí, que siempre han estado en mi colección, pero nunca lo he comprado así el tamaño grande. Debería, ¿verdad? En fin. Tiene tres notas. Como nota de salida, tiene el jazmín. Ustedes saben que, siempre lo he dicho, el jazmín aporta mucha femenina a un perfume. Un perfume sumamente femenino, sensual, coqueto. Muy coqueto cada vez que encuentras jazmín en sus notas. Luego, en su nota de corazón, tiene las notas amaderadas, que es justamente lo que yo digo que destaca muchísimo ya en otoño. Y en las notas de fondo, este perfume tiene ámbar. Entonces, es un perfume adictivo, es un perfume único, un perfume muy característico. Aunque, nuevamente, con Mewler hay que tener mucho cuidado. Hay personas que aman sus perfumes y hay personas que odian sus perfumes. Siento que cada cuerpo va a reaccionar distinto a los aromas de Mewler. Por lo menos, en mí, los perfumes de Mewler huelen riquísimo. Pero si a muchas personas les he dicho, huele a este perfume, me dicen, guácala, huele horrible. Y yo me digo como que, ¿en serio? Y se los hago oler así. Pero luego, me han olido a mí, el perfume me han dicho, wow, huele riquísimo, ¿qué tienes usado? Y yo le digo, el perfume que dijiste es que lo odiabas y que te apreciaba, guácala. Entonces, es como que, por algo está en mi colección. O sea, en mí, sí funciona. Entonces, no recomiendo que vayas y lo pidas inmediatamente solamente basado en esto que te estoy diciendo ahorita. Sino que realmente te lo pruebes y veas si en ti funciona. Puesto número 4, he estado así como que, ay Dios, ¿cuál, cuál, 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 cuál? Todavía estoy como que, ¿cuál, cuál, 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 cuál? Bueno, pero voy a, sí, voy a, lo siento, voy a decirte a ti. Aunque, lo estoy usando muchísimo. Pero sí, es el 4, es el 4. Antes de mostrárselo, quiero decirles que en él predomina el café. Y recuerdan que yo les dije que me gustaba el café. Justamente en otoño saqué mis notas del perfume, una nota así potente sea el café. Entonces, eso lo mostré en verano. Y yo les dije que me gustaba usarlo en las noches de verano, cuando estaba un poquito más. Frío el asunto. Pero ahora, ya que está frío el asunto, me gusta usarlo todo el día. Yo voy a la universidad, es el que llevo ahorita, por si acaso. Este perfume, en sus notas de salida, tiene café, limón, bergamota y pera. En sus notas de corazón, tiene flor de azar del naranjo, jazmín zambal. Y en sus notas de fondo, tiene cedro, pachulí o pachulí y almizcle. Ya lo he dicho un millón de veces, me encanta el pachulí en los perfumes. Me encanta, me encanta, me encanta. Y siempre mezcladito así con mi jazmín y el café. Siento que hacen este perfume de aquí, un perfume súper rico, mágico. Mi puesto número 3 va a ser mi perfume favorito. Este de aquí es mi perfume favorito. Con eso les digo que este lo uso todo el año. Primavera, verano, otoño, invierno. Todo, 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 todo el año uso este perfume de aquí. Pero siento que este perfume de aquí, cuando ya el clima está más frío, o sea, cuando entramos como que al invierno y al otoño, este perfume de aquí destaca muchísimo. Es mi perfume favorito de todos los tiempos. Este es mi número 1, número 1, 1, 1. Pero, si tengo que pensar así como que en top de otoño, o sea, pensando en la temática de otoño, no lo voy a poner como puesto número 1. Pero recuerden, es mi perfume favorito de todo, de todo, de todo. Pero, si lo califico como que en el grupo de otoño, este estaría en el puesto número 3. Es el perfume Bon Bon de Victor & Rose. Este perfume de aquí... Destaca el caramelo. Y creo que es por lo que me encanta, me fascina. Justamente en esta época del año. Quiero que noten una cosa. Este lado de aquí ya no tiene. Este lado de acá tiene un poquito. Necesito ir a comprar urgentemente este perfume de aquí porque ya bye. Entonces, estoy esperando que haya una promoción en, no sé, en una tienda. O sea, que lo vengan en grande y venga una crema y cosas así. Para ir a comprarlo y aprovechar. Porque este perfume de aquí, en serio, es mi número 1. Y, sí, lo amo. Nuevamente, en él destaca el caramelo. Es la nota que hace que a mí me vuelva loca justamente en esta época del año. Entonces, por eso está en mi puesto número 3. Ahora, este perfume de aquí es el perfume que más piropos recibe. Cada vez que lo uso es que todo el mundo me pregunta que qué estoy usando. Nuevamente, este perfume de aquí me describe. ¿Ustedes huelan este perfume? Ya, así. Así huele Bane. Esta es mi esencia. Siento que ese es el olor de mi alma. Ok, ha llegado el momento que todos estaban esperando. Y es mi puesto número 2 y 1. A ver, lo tengo súper claro. El puesto número 2 es esta belleza que van a ver a continuación. Este perfume de aquí es de la marca Jean Paul Gaultier. Dios. Este es Scandal. Pero es Scandal by Night. No es el Scandal, el normalito, la primera versión. Este de aquí lo lanzaron recién en 2018. Es relativamente nuevo. Ay, Dios mío. Qué narcótico es este perfume. Todos los perfumes de la línea Scandal huelen mucho a miel. Pero siento que este de aquí huele más rico que el Scandal normal. Este huele más rico. Son súper fuertes. Estos, al igual que los de los perfumes de Mewbler, son así muy melosos, muy fuertes. Si no te gustan los perfumes muy dulces, nuevamente, melosos. Este huele mucho a miel. Ni siquiera lo huelas. Te va a oler la cabeza, te va a provocar náuseas. Yo amo los perfumes dulces, los tolero. Mi cuerpo lo tolera. Mi cuerpo procesa el perfume dulce y gourmet, pero de una manera espectacular. Este perfume de aquí huele riquísimo en mí. Así mismo se ha convertido en uno de esos perfumes que recibe piropos, trapiropos, trapiropos. Qué cargas. Voy en el ascensor. Disculpe, ¿qué perfume usas? Este de aquí. Es riquísimo, pero hay que admitir que hay personas que lo detestan. Ocurre algo muy similar que ocurre con los perfumes de Mewbler con este de aquí. Que es bastante fuerte, bastante impactante. Algo que me estaba olvidando de decirles es que este perfume tiene esa combinación matadora de la que yo siempre hablo. Que siempre en las notas de fondo. Si un perfume tiene patchouli, vainilla y abatonca. Esos tres. Yo me vuelvo loca por ese perfume. Ya lo he dicho en muchos años. O sea, año tras año vengo diciendo que esa es mi combinación matadora. A veces un perfume tiene dos de esos tres ingredientes y yo lo amo. En sus notas de salida este perfume tiene miel, cítricos y tiene naranja amarga. En sus notas de corazón tiene nardos, nardo índico, cereza, flor de sal, naranjo, pera. Las notas de fondo tiene abatonca, patchouli, sándalo, amberwood, vainilla y almizcle blanco. Esos son los ingredientes de este mágico perfume. Yo en él siento muchísimo la miel. Muchísimo. Ahora, Vane, Estela, duración, 10 sobre 10, ambas posiciones. Este perfume tú entras a un lugar, la gente te tiene que mirar. Es que es obligatorio que te mire. Tiene que saber quién es esa chica que está usando, que se atreve a usar este perfume de aquí. Es escándalo, es escandaloso. Es como, ¡wow! Duración, 10 sobre 10. Y en el puesto número 1, el puesto que yo siento que representa el otoño. Y así mismo es un perfume ultra piropiado. Este perfume de aquí, Ángel, cada vez que viene para acá visitarme a Hamilton. Es como que se olvida que lo tengo. Y cada vez que me lo pongo y dice, ¿qué perfume tienes? Y yo, ya te dije que es el que cada vez estoy usando todos los días. The only one de Dolce & Gabbana. Es este de aquí. Miren por dónde va. Es que no, Vanessa, no. Tú no tienes remedio, muchacha. Ya va por ahí. Es que no sé qué me pasa. Yo uso muchos perfumes, ¿ok? No me juzguen. No me juzguen. Yo soy adicta al perfume. Me fascina. Yo uso perfumes, si estoy enferma, con gripe, no puedo oler nada, estoy todo el día en cama, yo soy la que me levanto a bañarme, me acuesto en la cama con mi pijama y me echo un perfume. Así soy yo. Entonces, por eso es que me acabo el perfume rápido. En fin, este es el puesto número 1. Nuevamente, este perfume de aquí lo usé en verano. Sí, lo usé en verano. Pero lo usaba por las noches. Porque siento que es un perfume todavía como que muy... No sé, como que... Hay personas que lo usan en verano, tranquilamente. Pero yo sí siento que él y él... No, este aquí sí no lo puedo usar en verano. Lo siento, esto no va para verano. Ni siquiera para la noche. Muy fuerte. Muy fuerte. Más como para el frío. Y aparte, este de aquí como que el frío abraza bien al perfume. Este de acá... Sí, sí lo puedo usar en verano. O sea, sí se siente como que... Lo puedo rosquear en verano con él un poco. Pero cuidando. Cuidando que sea como que por las noches y un poquito frío. Pero ahorita, en otoño, este perfume es mi... Mi número 1. Que es el único. Me fascina. Me encanta. Ha sido una de las mejores compras. Este perfume de aquí... A ver, no sé si esto es mucha información. Pero les voy a decir. Cuando estoy sudando. Cuando mi cuerpo sube un poquito por acá atrás. No sé qué nota activa. Pero huele delicioso. Delicioso. Parece como... Como que tengo un caramelo toffee detrás de mí. Huele riquísimo. En serio. Se los ultra recomiendo. Siento que este y este huelen... Muy similares. Siempre se me ha hecho así como que... Tienen como que una... Van como que por la misma línea. No son iguales. Pero son similares. Este hermoso perfume tiene en sus notas de salida bergamota, violeta y naranja. En sus notas de corazón tiene café, iris, rosa, pera, flor azarra en naranjo. En sus notas de fondo tiene patchouli, vainilla y caramelo. Entonces, tiene dos de mis combinaciones perfectas. Que es el patchouli, la vainilla. Aquí no tiene lava tonka, pero tiene el caramelo. Y nuevamente, yo les digo. Caramelo es algo que cada vez que sudo, que mi cuerpo suda, activa el caramelo en este perfume. Y huele dulce. Pero, como que cuando recién me lo pongo, no huele tan dulce. Huele más a café. Le siento bastante el café. Ya luego, cuando el perfume se seca, siento café con caramelo. Entonces, por eso es que me encanta para el otoño. Porque como les mencioné, cuando comenzó el video, les dije que me encantaba. El caramelo, el café, el cacao. Algún fruto seco. ¿Ya? Y me encantan mucho los perfumes. Todos mis perfumes dulces, 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 entran aquí. O sea, me fascinan. Pero estos de aquí serían como que, como que los muy, muy característicos para el otoño. Hemos terminado con el videito. Y ahora, viene la parte en la que ustedes me dicen. Ese perfume. Que llega el otoño y ustedes agarran ese perfume y dicen. Este es mi perfume de otoño. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Déjenme saber si quisieran ver. Ahora vamos a poner una meta. Si este video llega a 5 mil likes. Compre el perfume nuevo de Ariana Grande. Y les hago una reseña. ¿Ya? Así, así, déjenme. Porque a veces les pregunto. ¿Quisieran ver este video? Y entonces como que no me responden. No me responden. Creo que con una pregunta muy básica. Con el me gusta y no me gusta. Tendré yo mi respuesta clara. De si es que ustedes quieren ver esa reseña. No perfume de Ariana Grande. Y bueno. Amantes de los perfumes. Vanevane se va. Ustedes. Me imagino que también se van. A ver otros videos. Gracias por ver este videito. Por aquí les voy a estaris recomendados. Mi canal de vlogs y mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente videito. Pasen lindo. Muah. Seis recomendados. Ustedes. Muchas gracias. Gracias. Imágenes. Gracias por ver el video.